Por esa cosita yo te prendo pa'l de velita, velita, yo te prendo pa'l de velita, velita. Yo te prendo pa'l de velita, pa'l de velita. Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja, cuando yo le doy sale caminando coja. Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja, cuando yo le doy sale caminando coja, 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 coja. Cuando yo le doy sale caminando coja, 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 coja. Cuando yo le doy sale caminando por esa cosita yo te prendo pa'l de velita, te como como una alita. Tú me tienes rapidita y en la cama tienes mi experiencia perfecta. Tú me tienes rapidita, tú me tienes rapidita, tienes rapidita, tienes rapidita, tienes rapidita. Y en la cama tienes mi experiencia perfecta. Por esa cosita yo te prendo pa'l de velita. Por esa cosita yo te prendo pa'l de velita. Por esa cosita yo te prendo pa'l de velita. Por esa cosita yo te prendo pa'l de velita. Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja, cuando yo le doy sale caminando coja. Ay mami que es lo que tú dices, a mí me dan nota tu cotita. Si no tarda el tiempo no no, ninguno te llega cuando. Tú llega a meter la vara, te mereces que te cubres bebida cara. Las mujeres duran dos orejas o ranas y a mí me gustan así. Por esa cosita yo te prendo pa'l de velita. Por esa cosita yo te prendo pa'l de velita. Y por esa cosita yo te prendo pa'l de velita. Y por esa cosita yo te prendo pa'l de velita. Y por esa cosita yo te prendo pa'l de velita. DJ Kila produciendo.